En Chilpancingo, desde las aulas de la secundaria Raimundo Abarca Larcón, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó el inicio del ciclo escolar 2024-2025, donde refrendó su compromiso de seguir apoyando a la educación, a fin de que haya una verdadera transformación para niñas, niños y adolescentes que se reintegraron a las escuelas luego del receso vacacional de verano. Juntas y juntos vamos a profundizar la revolución educativa en nuestro estado y juntos vamos a consolidar esta gran transformación. Yo estoy muy contenta de estar aquí con todas, con todos ustedes, con las jóvenes, con los jóvenes que, repito, son el presente y son el futuro de Guerrero. Échenle muchísimas ganas, háganlo por ustedes, háganlo por esas oportunidades que tienen, que a veces no tenemos tantas oportunidades en la vida, hay que aprovechar la oportunidad que hoy tienen de seguir estudiando y de ser unos grandes profesionistas. Ante el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, de directivos, maestras y maestros, alumnos y alumnas de la secundaria Raimundo Abarca Larcón, la estudiante Andrea León agradeció así a la mandataria estatal. Gracias, maestra, por acompañarnos en esta experiencia como nuestra amiga que vela por el futuro de la niñez y la juventud. Nunca nos suelte de la mano, ya que juntos podemos construir un lugar mejor a través de la educación. En el nuevo ciclo escolar, 1.105.271 estudiantes regresan a clases. Los atenderán 69.205 docentes en 13.325 escuelas de Guerrero. RTG Noticias, Mara Horacio Ramos. RTG Noticias, Mara Horacio Ramos.